Salva el vino del color de nuestra sangre derramada Que con la mía mortatada no se llenen más fáciles Y que en la vida se me olviden las tumbas que llevo camadas Y quiero confesar que el mundo a tu lado Tuvo tanto delirio y tan colosable Que de todos mis padres no lo he renegado De los que pise contigo del cuarto de siglo y luna y viernes Responde el vino, ven, 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 traicionas de mi manera tan cruel Mi amigo, mi fratello, mi compañero y mi amigo Que si me partía un rayo, tu sanabas mi amor Ni en los fondos de mi afuores, me diste de mi esperada Criminales puñaladas, te llaman y perdonaré Porque a miseria de ti te maledito y cuore Asesinaste a mi primo en los momentos periores Ay, si yo pudiera retornar a la candente adolescencia con mal sentido Oh, 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 oh Que arrancaría la inocencia con la que vendí mi animal diablo, bandido Y a 20 que hadas robaría, más días a la primavera Y bebería otra vida, y de distinta manera Y viviría otra vida, sin esa herida, tan puñetera La vida que no he vivido, la que no he vivido, la verdad ¡Olé!